En la tumba quedó ella A los niños ya le fueron para arriba, para sacar arena Lleguen con los garritos y nos emparraron todo Oiga, y se oyeron a los garritarios que están pequeños Algar y nos apoyaron y nos bañaron con arena Le emparraron las ropas Y se la llegó a llorar para la casa ¡Ey! Siga pues contando No fue lo que estaba diciendo, hombre Y quito. Chito. Estamos echando el combustible aquí para... Ah, sí. ¿Combustible? Ajá. ¿Combustible? Ajá. ¿Para qué es usted? ¿Para qué es usted? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es usted? ¿Para qué es usted? No, 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 no. No, no, no... Qué es usted. Hay alguien que manda, me tosaré a la madrida Me topan que en la mujer, que entiendan, vuelven locura ¡Alega el peño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alega! ¡Qué lejos, qué lejos de mi perro! ¡Ah! ¡Alega el reto! ¡No me dicen que no se como que hay quien quiera! Mira que mi mamá no ha chupado ninguno, que ella se hace chupar. Ha chupado. A qué cojo, cojan cualquiera. ¿A qué le sabe cerveza con bombón? Rico, agridulce. Es agridulce, es agridulce, es agridulce, es agridulce, es agridulce, es agridulce. Es que este es el pasaje. ¿Cómo pone el pasaje? Mira, esto sabía que yo. Ay, la sorpresa para mí es que yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltas al sol! 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 ¿Y Chito, póker qué? ¿Se no... ¿Póker? ¿Es que no ves eso allá? ¡Oh, Póker! No se cae allá. ¡No se cae allá! ¡No se cae allá allá! Bueno...